El factor político influye siempre en los mercados y eso es lo que el emprendedor tiene que entender. Si el emprendedor quiere poner un bar y en aquel momento solamente tenía un espacio donde no había aire libre, salió una normativa donde no se puede fumar. Eso es una regulación, o sea, realmente le va a afectar. ¿Por qué? Porque el principal servicio que da un bar es el café. Entonces, si el consejo, si hay una política nueva en la cual hay una reglamentación donde prohíbe fumar, evidentemente eso va a impactar en los negocios. Eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que entender a nivel cómo el factor político puede afectar mi negocio, cómo, de qué manera puede realmente cambiar lo que yo realmente estoy más o menos planificando. Otro de factores es la tecnología. La tecnología es una herramienta que nos puede ayudar a simplificarnos la vida. El tema es que nos hagamos amigos de la tecnología y la usemos. Generalmente, yo he participado en bastantes experiencias con Shopping Center y he visto un montón de locales comerciales que tienen una infraestructura fantástica, muchos miles de pesos invertidos en estanterías, en alquileres, y la verdad que uno todavía está viendo una caja registradora. Uno ve que los clientes entran y salen, entran y salen, y ve un ticket. La verdad que ese comerciante está perdiendo el valor máximo que tiene un cliente, que cuáles son sus datos. Los datos de un cliente con un sorteo, el nombre y apellido, su mail. ¿Para qué? Para hacerle entender que si compró el Día de la Madre, en Navidad, ese cliente va a tener un descuento. Yo no puedo poder ofrecerle mis promociones si no sé el nombre y apellido y el mail. El mail es una herramienta, hablando del factor tecnológico, que es la verdad de una muy baja inversión porque tiene costo cero. Entonces, tenemos que tratar de, en ese momento de la verdad, en contacto con el cliente, de poder tener sus datos y obviamente usarlo de manera ética. El emprendedor tiene que entender un mercado para poder realmente encontrar una estrategia diferenciada de la marca. ¿Qué es lo que hace su producto o servicio distinto del resto de los competidores para hacerle la vida más simple al cliente final o para darle más productividad al cliente corporativo? ¿Qué es lo que está haciendo? Vamos a poner el enfoque en los mercados. Fíjense que en los mercados hablamos de tamaño, hablamos de categoría, nos empezamos en cuanto a competencia, estrategia y tendencias. Por ejemplo, generalmente un producto que realmente impacta en un mercado es un producto innovador. Para ser innovador tiene que realmente tener un diferenciador importante. Lo primero que tiene que entender el emprendedor es poder cuantificar el tamaño de su mercado. ¿Cómo se puede cuantificar el tamaño de un mercado? Yo he participado en muchas experiencias de investigación de mercado y, por ejemplo, para poder incentivar un plan de ventas de una óptica tuvimos que tener un pensamiento sistémico y entender que en Rosario hay más o menos 240 ópticas en Rosario. ¿Por qué es importante entender en términos cuantitativos cuánto vale un mercado? Porque un mercado es como una torta. La porción de la torta que yo no puedo tener lo va a tener la competencia. Y una vez que entendamos la cantidad de competencia que tenemos vamos a poder entender la estrategia de los competidores.